¡Vamos! ¡Y saludamos a nuestros amigos de Pistola! El mundo es muy que el su hermano de Pistola y el su amor y de su vida ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Escénamos! ¡Léalos hermanos! ¡Te heces, vamos loco al开始! Y al correstar el vestido la iguana se capó Al correstar el vestido la iguana se capó Que se acabe por la buena como yo, que la clave con Que se acabe por la buena como yo, que la clave con Y cuando esta flea, mire tú como se velea Y cuando esta loca, mire tú como abre la boca Y que se desvanece, que ella se desvanece Y que por razón se levantó, que ella se desvanece Y que se velea, que ella se desvanece Y que se acabe por la que ella se desvanece